La violencia marcó la jornada de protestas en Venezuela. En medio de los caseros lazos, los ciudadanos marcharon por las calles y en algunos puntos de Caracas, los llamados colectivos bolivarianos abrieron fuego contra ellos. Los manifestantes respondieron incendiando llantas y madera y lanzando piedras. Y es que el desespero llevó a decenas de venezolanos a protestar en el séptimo día consecutivo de cortes de luz y agua en el país. Tenemos un país quebrado, un país arruinado, un pueblo con hambre, sin medicamentos. He estado muy mal. El presidente, que no es presidente, tiene que renunciar ya. Maduro, renuncia, por favor, te lo pide el pueblo. Durante la jornada también marchó el oficialismo, que aseguró una vez más que los apagones son un ataque de la derecha y de Estados Unidos. El presidente Nicolás Maduro anunció un plan de racionamiento de electricidad durante un mes. He aprobado un plan de 30 días para ir a un régimen de administración de carga, de equilibrio, entre todo el proceso de generación, los procesos seguros y asegurados, valga la expresión, de transmisión, y los procesos de servicio y consumo a lo largo y ancho del país. El gobierno decretó una reducción de la jornada laboral hasta las 2 de la tarde en instituciones públicas y privadas y añadió que se mantendrá la suspensión de todas las actividades del sistema educativo para mitigar lo que calificó como daños de consideración al sistema eléctrico del país.